Bueno, caballero, hoy el bastardo llegó, míralo allá arriba, llegó con una ceniza, le metió el tiro, la tipa no se tiró, por ahí para abajo, por ahí para abajo, mandaba por ahí para abajo, pero por ahí para abajo el tipo también, para que no estén eso, míralo por allá arriba, trajo tremenda ceniza, abierto una perra, el tipo le metió el tiro, ella no se tiró y ella siguió, y el tipo le repitió otra vez, vamos a ver si la regreso otra vez. Míralo ahí atrás, 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 mira, mira para allá arriba, miren eso, miren ese animalito, vamos, ahí le está dando la vuelta señores, le está dando la vuelta, tremenda ceniza, vamos a echarme para atrás, míralo, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, vamos, cómo va el chamacón, ahí, Crabero creo que la mató, creo que la mató, no, mira la paloma, se le adelantó a Cere, mira la paloma se le adelantó, mira a ver si yo, mira como sabe ese palomo muchacho que ni se tiró ni nada, míralo él ahí, mírala ella atrás, vamos ahora, por atrás la mata, tremenda cenizona, arriba, arriba que esto es para gozar, esto es para gozar, esto es para llevarle, para comprarle, una cajita de chícharo, pues donde están que no los veo, ahora nos vamos a unos comerciales señores que se perdieron, cuando regresen, sigo con los videitos míos, para que no estén viendo el cielito por gusto aquí nada, dale, espérate.